Música Soy representante, aquí está la actividad, logramos hacer una actividad muy bonita, la gente nos ayudó, nos traían gaseosa, ese era el objetivo, embellecer los puentes, mejorar la cara del municipio, lo logramos y estamos muy contentos porque la gente lo sabe reconocer y de verdad que nos da gusto mirar que los puentes hayan quedado bonitos porque cambió la cara. Entonces agradecerle a su merced representante porque nos apoyó, apenas supo del video, de una vez su merced llegó y nos apoyó con la pintura y aquí estamos y gracias a su merced por venir a mirar el trabajo que se realizó con mucho cariño aquí para la comunidad. Agradecerle a ustedes, honorables concejales, es a ustedes que hicieron la tarea con la comunidad y agradecerles porque me dijeron la oportunidad de vincularme a esta labor, miren ya están viendo los resultados y es una actividad que va a ayudar a la seguridad vial que es muy importante para el municipio de Monterrey y decirles que vamos a hacer la tarea. Vamos a seguir en la tarea social, tienen cosas muy importantes que vamos a seguir trabajando y que me permitan seguir trabajando con ustedes porque eso es lo que me gusta, trabajar por las comunidades, de nuevo con puentes y con hechos. Estaban un poquitico dejadito abandonados y como pueden ver que es muy bonito, llama la atención, el turismo y lo que necesitamos. A los concejales que fueron los que gracias a ellos se impulsó esta oportunidad de embellecimiento del municipio. Al señor Hugo Archila que fue uno de los principales motores primordiales de este proyecto. También tuvimos apoyo del comercio, de las perreterías, los motocargueros nos ayudaron a pintar y bueno, es agradecerles a ellos también por esa bonita intención de quererse vincular a la actividad.